máxima atención que está ocurriendo en venezuela edmundo gonzález urrutia conocido como el candidato tapa recibió la confirmación como candidato unitario por parte de maría corina machado y la auténtica oposición esto significa que el mundo estará presente en la tarjeta de la mud la de la manito así como en las de un nuevo tiempo movimiento por venezuela y se espera también en la de fuerza vecinal sin embargo la plataforma unitaria debe presentar oficialmente a edmundo gonzález urrutia ante el cne como su candidato unitario el cne que como sabemos está controlado por el régimen de maduro debe permitir que las tarjetas de un nuevo tiempo fuerza vecinal y movimiento por venezuela sustituyan el rostro de manuel rosales por el de edmundo gonzález urrutia esto es posible porque rosales confirmó su compromiso de apoyar la unidad y retirar su candidatura no hay razón para que el cne de maduro obstaculice este proceso gonzález urrutia ya está inscrito como candidato en la tarjeta de la unidad desde el proceso que finalizó el 26 de marzo pasado y no se tiene registro de ninguna inhabilitación política en su contra suscríbete ahora dale like y activa la campanita